Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí comiendo un evento en la zona hotelera, donde se están presentando 50 jóvenes empresarios. ¿Y qué creen? Estamos con una senadora muy joven. Ella es senadora por Nuevo León, Indira Kempis, que nos enseñan puestas. Bienvenida a Cancún. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros en el Senado de la República es muy importante acompañar a las y los jóvenes que se dedican a emprender, a innovar y a crear negocios, y sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, que es global y que nos afecta a todos y a todas. En esa época de pandemia, ¿cuál es la propuesta que como joven todo el Senado está promoviendo para que precisamente este sector tan lastimado por la pandemia pueda tener falleces nacionales? En este momento mi grupo parlamentario tiene dos enfoques. El primero, que es ingreso vital ya, para quienes han perdido su empleo y que en este momento cada vez más jóvenes están cayendo en pobreza. Lo sabemos, los datos no mienten. Y el segundo es dar incentivos para que se sigan creando nuevos negocios, sobre todo en la parte tecnológica. Sabemos que esa es una pieza muy importante para el desarrollo económico del país y esperemos que se logren los acuerdos para que podamos salir de esto. ¿En esos acuerdos ya hay un acuerdo económico, que es lo más importante? Todavía no. ¿Hay un presupuesto para ellos? Todavía no. Y hay que exigirlo. Por eso nosotros decimos que es muy importante que las y los jóvenes se reúnan como ahora, intercambien ideas y exijan sus derechos, que finalmente para eso trabajamos en el Poder Legislativo. ¿Por qué elegir Cancún para arreglar este momento? Mira, esa me parece que es una respuesta de los organizadores, pero a mí me parece que en este momento es clave en un punto turístico tan importante, tan bonito y además que es también parte de nuestro medio ambiente que tenemos que cuidar. Entonces, Cancún es la entrada de muchas inversiones y, bueno, qué mejor lugar para estar acá, para seguir desarrollando el país desde Cancún. Muchísimas gracias a la senadora Indira. Ella es senadora por el estado de Nuevo León, muy joven. Seguramente tuviste muchas confrontaciones para llegar a su puesto. Platicanos un poco de esta experiencia que te ha llevado a ser senadora. Los hemos tenido. Fuimos los senadores más jóvenes para Nuevo León en la elección del 2018. Hoy Samuel García, mi compañero, es actual gobernador electo, el más joven en la historia de Nuevo León. Y nuestra apuesta es eso. Decimos que el futuro nos pertenece y tenemos que estar haciendo política para que entonces también las cosas cambien. Creo que tu partido puede tener mucha presencia también en Canarro. ¿Cómo ves las elecciones? Pues esperamos que sí, lo que estamos preparando para el 2024. Y lo más importante, queremos y estamos dispuestos las puestas a cambiar a México. Muchísimas gracias de venir a Cancún.